¡Buenas buenas buenas! Vamos a estar aquí en Virtual Rater Heroes, yo soy Roger y esto es un nuevo vídeo de Astroneer. Ya sabéis que estos días no estoy en directo porque estoy fuera de vacaciones, así que aprovecho para grabar algunos vídeos de antemano y los iré publicando a lo largo de los días que esté fuera. Salimos, salimos de nuestro shelter, estamos en nuestro... vais a ver porque han pasado cosas, han pasado cosas. He estado remodelando un poquito mi zona, mi ambiente, mi tal, mi cual. Ya veréis, os recuerdo que tenía por aquí un medium gas canister y me he entretenido bastante a ponerle muchísimo hidrógeno. Tiene 43 de 160, que esto es una barbaridad, pero bueno. Pero le he puesto muchísimo más hidrógeno, de hecho, mira, ya que estamos, vamos a poner esto. También me he entretenido a hacer mogollón de... mogollón de... de... de bytes, de ciencia, por así decirlo. Con lo cual ya tenemos 30.000 malditos bytes. Increíble. Luego, lo que he hecho ha sido mover el Large Rader un poquito, lo teníamos justo ahí detrás. Lo he movido un poco así en diagonal, que quede ahí entre el Soil Centrifuge y el... y la... y la plataforma de lanzamiento. Y lo que he puesto ha sido un auto-arm, que lo que hace es coger directamente el scrap, la... la... los restos, los residuos que... que tiene esto, y me los pone automáticamente en la Trade Platform. Con lo cual, simplemente tengo que soltar aquí las... las piezas rotas, las trituras, y cuando estén trituradas, automáticamente se van a la plataforma de lanzamiento. Con lo cual, yo voy tirando la mierda aquí, y el día que necesito usar la plataforma de lanzamiento, solo tengo que venir y ya estará cargadita de cosas y tal y cual, y ya está. Entonces, aquí también lo que he puesto es el Soil Centrifuge, le he puesto un Medium Fluid en Soil Canister. Y lo he llenado un poco de tierra, porque siempre es como... Ah, tenemos que ir a buscar tierra para hacer... para hacer cosas. Y ahora, la idea... es tenerlo cargadito, como para que siempre haya tierra, y siempre podamos hacer cualquier tipo de... de material. Ahora mismo no puedo hacer, porque tendría que abrir el Fluid en Soil Canister, pero... de momento no me hace falta. Esto sigue todo normal, esto sigue todo bien. Aquí le he añadido alguna batería, le he ido poniendo alguna cosa... Le puse el Large Wind Turbine y el Large Solar Panel. Los puse aquí, los marqué. Y por aquí es donde vienen las mayores novedades. He movido esto por ahí, para que quede un poco más espacioso, porque aquí hacía una curva rara. ¡Tatán! He creado un mogollón de Medium Resource Canisters, y he puesto uno para cada uno, como si fuese un baúl. El típico baúl de Minecraft, pues tal cual. Aquí he puesto, en estos primeros tres o cuatro, creo que cuatro... Sí, efectivamente. En estos primeros cuatro, he puesto materiales... ...prequemados, como el cuarzo, es decir, materiales naturales. Cuarzo, Wolframita, Malakita y Esfalerita, como se llame. Y lo que pasa es que cuando yo activo esto, para que salga, aquí hay un brazo que coge el material de cualquiera de estos dos, y aquí hay otro brazo que coge de cualquiera de esos dos, los pasa al quemador, y una vez quemados, hay otro brazo que lo coge y se lo lleva a los canisters de materiales hechos. Todavía me faltan canisters, no tengo para todos los materiales, ni mucho menos, pero la idea es automatizarlo de esta manera. En plan, necesito cristal. Pues, dejo fluir uno de cuarzo aquí. De hecho, míralo, vais a ver. Se mueve por aquí, y aquí se quema. ¿Veis? Por ejemplo, ahora mismo no tengo un... No tengo un canister de cristal, pero vais a ver el procedimiento. Mira, ¿veis? Ahí ha cogido la cerámica y la ha puesto ahí en el canister. Y ahora, pues bueno, el aluminio no lo puedo poner y el cristal tampoco. Así que me los llevo yo para que no se queden aquí. Y de momento los ordenaré aquí. Pero, la idea es esa. La idea es esa, y creo que tampoco está mal. Porque así tendré muchos recursos muy bien organizados. Y la última cosa que he hecho... Aquí está el cristal. La última cosa que he hecho es el Drill Mod 3. Me he hecho directamente el Mod 3, que requería uno de diamante. Pero como tengo los recursos necesarios para conseguir diamante, tuve que hacer grafeno. Dos de grafeno. El grafeno es grafito e hidracina. Y la hidracina, como ya sabéis de otros vídeos, requiere dos de amonio cada uno de hidracina. Y hidrógeno, que tenemos a montones. Con lo cual esto no es problema. Pero sí que el amonio... Nos hemos quedado directamente sin amonio. Y tenemos que conseguir más amonio de alguna forma. Voy a soltar aquí el hidrógeno que hemos hecho al principio. Y voy a poner a hacer más. Que total, ahora es de día y la energía está a tope. Es que esta máquina, el Atmospheric Condenser, chupa muchísimo, muchísima energía. Y la última cosa que he hecho es poner el brazo de tal forma que cuando caen las calabazas aquí, se coge automáticamente. Y así que muchísimo mejor. Si no tengo que estar yo moviéndolo a esta plataforma ni nada. Y así esto me quedará libre porque voy a poder hacer otro Medium Gas Canister o voy a dejar esto para los gases pequeños, como por ejemplo estos de aquí. Que me doy cuenta que no los tengo... Que no los tengo bien guardados. A ver... Que se me habían parado los cascos, disculpad. Puede que vuelva a pasar. No sé, me están dando algún que otro problema. Pero todo bien. ¿Qué quería hacer hoy? Sí, quería hacer una cosa. Tengo varias cosas que hacer en el día de hoy. Y una de ellas es el Large Rover. No sé, me apetece hacerme el Large Rover. Requiere dos Exo Chips. La verdad es que... Uno de aluminio malo hoy. Que esto está bien. Oye, 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 oye. ¿Qué es esto? ¿Se ha bugueado? ¿Se ha bugueado? Está como cargando o gastando muchísimo, ¿no? Bueno. No sé. Lo dicho, me apetece hacerme el Large Rover. Porque me interesa también ponerle... ¿Dónde estaba? Yo creo que estaba aquí. No sé dónde estaba, la verdad. Aquí, la Crane. Voy a desbloquear la Crane. Uno de silicona, uno de titanio y uno de steel. No sé si voy a poder hacerla. Voy a desbloquear la Crane y voy a desbloquear el Large Rover. Y a partir de aquí veremos qué somos capaces de hacer. Necesitábamos dos Exo Chips, que los tenemos. Necesitamos rubber. Y Aluminium Alloy. Rubber necesitamos orgánico y resina, ¿de acuerdo? Y Aluminium Alloy necesitamos aluminio y cobre, ¿de acuerdo? Voy a parar el... Voy a parar el Smelting Furnace. ¿Tenemos cobre por aquí? Ah, no, no. Claro, el cobre lo tenemos por aquí. Efectivamente, uno de cobre. Y el aluminio, que lo tenía... Aquí tenía un aluminio. Y mientras tanto, mientras se hace el Aluminium Alloy, vamos a por uno de orgánico. ¿Vale? Y a por uno de resina. Y con esto y los dos Exo Chips... ¿Que me he quedado con uno solo? Mira, ya tenemos el Aluminium Alloy. Rubber. Fantástico. Y el Large Rover lo tendremos que hacer, creo, en la Large Platform. Así que, bueno, veremos. Aquí ya tendremos la Rubber. Creo que es la primera vez que veo la Rubber. Large Rubber. ¡Vamos allá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, y ahora quiero la Crane. ¿Dónde está? Vale, necesitamos Steel, Silicona y Titanio. El Titanio lo puedo tener directo. ¿Es posible? No, esto es Tungsteno. Holding Titanium. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos uno de Titanio y ahora necesitamos hacer Steel... ...y Silicona. A ver... ¿Cómo mierda se hacía la Silicona? ¡Oh, men! ¡Necesitamos Metano! ¡No podemos! Vale, tenemos Resina y Cuarzo, pero necesitamos Metano. Esto nos implica que tenemos que ir sí o sí a otro planeta. Y para el Steel necesitamos a Argon. Esto sí que lo podemos hacer. Esto sí que lo podemos hacer. Necesitamos Iron... ...y Carbon. Vale. ¡Ah! ¡Me ha fastidiado, eh! ¡La maldita Crane! ¡Joder! Me voy a dejar el Titanio aquí. ¿Qué nos deberíamos llevar para ir a otro...? Claro, es que me tendría que ir con el Atmospheric Condenser. Voy a llevarme uno de grafito para hacer otro empaquetador. Aquí tenemos el Steel. ¡Fantástico! Y aquí se está terminando... ¡Uh! ¡Es bestia el rover este, eh! A ver... ¿Necesitaremos un Large Rover Seat o podremos usar un... ...un rover normal? Un... ...un asiento normal de rover. Tendremos que ver, eh. Porque igual esto es una mierda de... Igual el tractor mola más. No tengo ni idea. Ah... Vale. Voy a ver qué necesitamos. Tenemos el cohete cargado de hidracina, con lo cual esto no es problema. Tenemos el Atmospheric Condenser por aquí. Tenemos el Oxygenator, que nos va a ir fantástico. Y tenemos el Small Printer, por si necesitamos alguna cosa. Y luego tenemos aquí otro Oxygenator. Tenemos dos Oxygenators. ¿De verdad? Vale, pues voy a dejar uno. Voy a dejar uno aquí. Y... Y necesitaría... ...generadores, por lo que pueda ser. Por lo que pueda ser. Voy a dejar Small Canisters. Por aquí. Porque no los necesito. Voy a coger esto. Voy a coger el Packager. Y voy a coger... ¿Qué puedo coger? ¿Puedo coger alguna... Algún Medium Storage de estos? Debería de poder. Me voy a llevar la Working Light, eh. La Work Light, perdón. Vale, esto me lo puedo llevar. Esto me lo puedo llevar. Vale, esto lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a poner aquí. Fantástico. Y... Vamos a guardar... El Packager, por ejemplo. El... Grafeno. El Small Generator. El Small Generator 2. Y el Small Generator 3. Vale. Y dicho esto... Voy a coger uno de Resina. Que siempre viene bien. Y nos vamos a ir a... A Atrox. Bueno, le puedo coger más de Resina, en realidad. Voy a coger uno de Compound o 2. Y... Eh... No sé hasta qué punto es buena idea llevarse un... Un algo para hacer electricidad, pero... Igual es buena idea, ¿no? Igual es buena idea. Eh... Claro, es que la batería, si la empaqueto, va a ir... Va a ir mal. Eh... Mira, voy a llevarme el panel solar este. Ah, ¿tengo que empaquetarlo? No, 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 no. Ya le vamos a encontrar... Ya le vamos a encontrar un agujero que no haga falta... Que no haga falta nada. No os preocupéis. Yo creo que en el sitio del oxigenador... Puede ir... Momento. Ah, no, claro. Ahora no hay oxigenador. O sea, está aquí enfrente. Aquí está. Vale. Vale, vale. Ahora no se entiende. Ahora mira. Me sobra esto. Y me voy a llevar unos tethers también. Ahora que lo pienso. Ya que tendremos oxigenador, podré llevarme tethers. Así que... Bueno, quería llevarme dinamita, pero no hace falta. No hace falta. Vale, señores. Vamos a guardar. Y nos vamos a ir a Aatrox. Aatrox es el planeta más difícil de todos. ¿Qué necesitábamos? Metano. Necesitábamos metano. A partir de aquí, todo lo demás. Y el atmospheric condenser, si se queda ahí, que se quede ahí. Da igual. En realidad es muy buen sitio. Es muy buen sitio ir a Aatrox y dejar ahí un atmospheric condenser. Porque seguramente es de los pocos sitios donde más falta nos hará. Porque en Aatrox, en principio, hay prácticamente todos los gases. Así que... Ideal. Ideal. Aatrox es este, ¿verdad? Mira. Tiene helio, metano, nitrógeno y sulfuro. Tiene una flora agresiva. Un terreno muy traccionero. Very hard. Low sun, low wind. Notable resources, none. Es decir, no vamos a encontrar nada. Espero que por lo menos haya orgánico, ¿eh? Espero que por lo menos haya orgánico, de verdad. Qué difícil, oye. Qué difícil, oye. Oye, 92%. ¡Me quedan 22 launches! Claro, teníamos 3 de hidracina igual. ¡Ostras! Sí que gasta poco este cohete. Me parece espectacular. Me parece espectacular. Ahí voy a un sitio de lanzamiento. Voy a ir aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí está atmósfera. Ahí, ahí, ahí. Ahí está atmósfera. ¡Qué miedo, ¿no? Es muy oscuro. Vale, vale. Hay orgánico, hay orgánico. Tenemos orgánico, señores. Pero sí, hay un mogollón de plantas de estas salvajes de mierda, ¿eh? Vale, vamos a desempaquetar el oxigenador. Que claro. Ah, bueno, no. Claro, lo podemos poner. Podemos poner aquí, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Es que no sé lo que tenemos que hacer. Sí, tengo que coger la small printer, coger un generador, enchufarlo y decirle, por favor, que haga una plataforma. Bueno, no, una medium printer va a poder ser. No, no, no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver. Me cago en todo. Me cago en todo. Ah, que ahora se le ha terminado. Ahora se le ha terminado. No lo puedes creer. Bueno, pues para no haber recursos tenemos orgánico, ¿eh, señores? No por nada, pero... No por nada, pero... Lo que necesitaremos ahora será una plataforma. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y aquí? ¿Qué necesitábamos hacer aquí? ¿Una large extended platform? No, una... Una large platform B voy a hacer. Vamos a enchufar esto. Vale, fantástico. Y luego ya podremos quitar, o sea, iremos jugando, ¿sabes? Todo lo que podamos hacer con la small printer muchísimo mejor. No sé si podremos hacer mucho más con esta mierda. Pero bueno... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Podemos poner tether si funcionan. Podemos poner tether si funcionan. ¡Va, va! ¡Que acabe ya! ¡Que acabe ya! Vale. Desempaquetamos. Da igual, como lo pongamos, joder. Vamos a poner esto aquí. Vamos a coger aquí los generadores. Vamos a ponerlo uno detrás de otro. Uno por aquí. Otro por aquí. Vamos a coger este que ya estaba. Y lo vamos a poner aquí. Había un cuarto, ¿verdad? Vamos a poner este aquí. Vamos a coger esto. Vale. ¡Qué bueno! Y vamos a coger metano directo. Metano directo. ¡Ajá! Funcionando. ¡Ajá! 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 ¿Qué? ¿De verdad? Vale, hay que cargarse esa planta, ¿eh? Pero... ¿Cómo se puede ser? No, 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 no. Me voy, me voy. ¡Eh! ¡Me he muerto! ¡No! ¡No me te creo! ¡No te creo, tío! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Cómo me he muerto? ¿Y qué? ¿Se me ha roto? No, 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 no te creo. Se me ha roto el motor. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Hay que cargar. Hay que cargar partida, tío. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Se me ha cargado el motor. Se me ha cargado el motor. Se me ha cargado el motor. ¿Cómo se carga partida, señores? Cómo se carga partida Voy a duplicarlo por lo que pueda ser No, no voy a duplicarlo Cómo se carga partida aquí, por favor Quiero cargar partida Quiero cargar partida De verdad, o sea, no No, no, es que hay que cargar partida No tiene más, no tiene más Esto no me sirve Pero no sé cargar partida No, no quiero esto ¿Qué no entendéis? De querer cargar partida Hijos míos ¡Hijos míos! Saved games Es que, a ver, no por nada Pero me explico Save and quit No quiero save and quit No quiero save and quit Bueno, a ver También hay la opción de ponerse Vale, no, no, no O sea No, pero Voy a buscarlo en Google Yo no lo estoy encontrando No, no, o sea ¿Soy tonto o cómo? ¿Soy tonto o cómo? ¿Soy tonto o cómo? ¿Soy tonto o cómo? Bueno, señores He tenido que activar el modo creativo Me ha costado muchísimo Es muy poco intuitivo Y he conseguido Recuperar el motor de hidracina Mira si es complicado Que he creado un montón de mierda Sin saber que la estaba creando Así que la voy a dejar ahí No la voy a usar para nada Pero he podido conseguir Hacer el motor de hidracina otra vez Y poner la hidracina otra vez Un lío espectacular O sea, un lío espectacular No puedo cargar la partida Cuando intento duplicar la partida Para que no pase nada Se me guarda la partida Con lo cual no puedo volver atrás He tenido que activar el modo creativo Es muy poco intuitivo No sé cómo conseguir las mierdas En el modo creativo Y al final Después de todos estos intentos He visto que me caía Un motor de hidracina del cielo Me he girado Y luego he visto todo esto ahí Creado Y he dicho ¿De verdad todos los botones Que estaba pulsando Era para hacer esto? ¿Y por qué no lo veía yo? Bueno, en fin Da igual Hemos conseguido esto Y la cosa está en que La planta ha muerto ¿O cómo funciona? Bueno Que siga esto Yo voy a dejar El metano A todo esto aquí Me da rabia Que me haya pasado todo esto Me da muchísima rabia Que haya pasado todo esto De verdad te lo digo De verdad te lo digo De verdad te lo digo Voy a soltar por aquí uno Voy a coger todo lo orgánico que pueda Todo lo maldito orgánico que pueda ¿A dónde va? No, no Es que no Se me está yendo Ahora Vale Y ahora yo creo que tenemos orgánico Como para encender Aquí los generadores Efectivamente Voy a poner este Y en principio debería poder cargar más rápido Bueno, bueno, bueno Parece que vamos viendo un poco la luz Ahí al fondo hay cosas Pero claro Me da mucho miedo ahora Lo mejor es que la planta esa Ha desaparecido Por completo Y me parece espectacular Hay dinamita ¿Y un panel solar? Bueno, bueno, bueno Mira, pues más electricidad Más electricidad para nosotros Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo que hay aquí abajo Uf No bajo ahí ni que, bueno Ni que me paguen Ni que me paguen Voy ahí abajo Vale Más metano Necesitamos más metano O sea, tenemos que irnos de aquí Con 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 todo lo que se haya podido cargar Con todo lo que se haya podido cargar Y me tocará ir a buscar más Más orgánico Básicamente Pasan rápido los planetas por el fondo Venga Volvemos A ver Venga, le pondremos A esto A esto ¿Me necesito todavía más? No, ¿verdad? Con esto yo creo que ya va Ya va tirando Pero a ver Hijo mío Vale No, claro que va tirando No te jode No estaba haciendo nada No estaba haciendo nada De verdad Me da un miedo Ir por la noche Aquí en Aatrox Te lo juro Es intranquilidad La palabra que lo describe Es intranquilidad No, no estoy tranquilo Estoy paseando por aquí No, 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 no Mierda de plantas, tío Te lo juro O sea Como las odio Como las odio Venga va Más orgánico Vale, aquí al orgánico Vale, aquí al orgánico Oye Oye, papi chulo No hay power No hay power Si no hay power Si no hay power mal vamos Vale Bueno, a ver Que sea de día Que se haga de día Y que se enciendan los paneles solares Y entonces vamos a ir mucho mejor Ya veréis Ya veréis Me he cabreado, eh Me he cabreado Cuando me ha matado la planta Es la primera vez que muero en este juego ¿Puede ser? O sea En la serie me refiero Fuera de la serie Morí Antes de empezar la serie Cuando estaba probando el juego Morí unas cuantas veces De falta de oxígeno Pero sí que es verdad Que desde que empecé la serie No había muerto Y me ha rayado muchísimo Que me matara la planta Pero bueno O sea Me ha rayado muchísimo Me ha rayado más Por haberse cargado Mi maldito motor Es que Qué probabilidades hay De que se me cargase El motor De verdad O sea Qué probabilidad había De que se me cargara El motor Te lo juro Espectacular Espectacular Cuando se haga de día Y ya tengamos Todo lo que necesitemos Cogeré los generadores A ver si Somos capaces De 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 abrir la mierda esta Del monumento este gigante Veremos Veremos Estamos volviendo a quedar Sin orgánico De Que salga el sol ya, por favor, que salga el sol ya, por favor. Es que no veo nada. Es que quiero irme a casa. Hoy, sin duda, es el vídeo de los cascos mal. Todo mal. En general, todo mal. Todo bastante, bastante mal. Pero bueno. Venga, ya está a punto de terminar el siguiente de metano. Yo creo que con cuatro de metano tendremos más que suficiente. Lo que tendremos que ver luego es hacer el lío. Luego tendremos que hacer el lío. Venga, va. Es que, claro, consume 20 unidades de energía por segundo. Y esto genera dos. Realmente, cuando salga el sol... A ver, nitrógeno y sulfurio no. Necesitamos helio. Helio sí que no tenemos. Todavía no hemos hecho nunca helio. Aquí tenemos el empaquetador. A todo esto me has perdido el resource canister, ¿verdad? Ah, no. ¿Dónde lo tenemos? Ah, no. Si está aquí, joder. Si está aquí, joder. Mira, sale el sol. Venga. Que sale el sol. Ábrete. Ábrete, solar panel. Buenos días. Que se abran ya, por favor. Que necesitamos electricidad. Vale, gracias. ¿Pero ese no se abre? Pues si le toca igual el sol. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Vale, ahora que es de día. Voy a aprovechar para hacer un poco de expedición. Ir a buscar más orgánico. ¿Y todo esto para hacer? ¿Para hacer qué? Que necesitamos hacer una grúa, ¿sabes? Una grúa de mierda. Que igual luego no funciona. O que no me sirve de nada y no la uso, tío. Es que te lo puedes creer. A ver, sí que es verdad que el metano y el helio eran los dos últimos gases que nos hacían falta. Así en el juego. Porque el resto... El resto ya teníamos donde conseguirlo sin tener que venir a Aatrox. Bueno, me estoy empezando a quedar sin oxígeno. Corre. 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 No queremos morir aquí. No queremos morir aquí. No queremos morir aquí. Vamos. 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 Durante el día de hoy tenemos que crear todo el helio que nos sea posible, por favor. No podemos hacer... ¿Qué? ¿Cómo que playing creative mode? No estoy jugando creative mode. Lo tengo desactivado. ¿Qué dices? Yo creo que se ha fumado algo. Voy a guardar. No, por nada. A ver, ¿todavía lo dice? Sí, sí, todavía lo dice. Pero, ¿pero de qué va este chaval? Por cierto, he creado otra partida. Ahora es Big Nap 1. Pero, bueno, da igual. Ya va, que espabile esto, ¿eh? Que espabile, que no quiero tener que ir a por más orgánico. Voy a ir a por más orgánico. Voy a ir a por más orgánico. Ah, no, no, no. Esta planta es la mierda, ¿eh? ¿Pero se gira? Sí, 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 se gira. Sí, se gira, vaya. Sí, se gira. Ah, pero no puede girarse del todo, ¿eh? ¡Ah! Ahora, ¿qué, chavala? Ahora, ¿qué, chavala? ¿Qué te pasa? Bueno, no vamos a fliparnos mucho. Que luego esto, el karma se lo cobra. Que todo esto, el karma se lo cobra. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenemos? Tres de organ... Hay otra planta de estas de mierda, tío ¡Cómo las odio, eh! ¡Cómo las odio, eh! Te lo juro Y esto también tiene que ser una planta Uf, no, no, no Me voy Es que me estaba quedando sin oxígeno y yo sin enterarme Por culpa de las plantas de mierda De verdad Es muy lento, eh Creando el helio, tío Voy a hacer dos de helio Pero, pff, no más Tampoco se está usando Mucho el helio, pero, bueno Qué poco me gusta este planeta Uf, aquí arriba hay algo, eh No sé si estoy haciendo bien No sé si estoy haciendo bien ¡Uf, uf, uf, uf! Eh, porque hay tanta dinamita en este planeta ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Se ha desintegrado? Ah, no, no, está ahí abajo. A ver, cómo ha volado, ¿eh? Cómo ha volado. Vale, ¿cómo vamos de esto? Tenemos, vale. Ya tenemos el cuarto, de acuerdo. ¿Está anocheciendo ya? No te creo. Uh, tenemos que... ¿Qué recurso es el que nos pide? ¿Dónde estaba esto? Aquí, resource. Ammonio. Ah, helio. A ver. Sí, sí, pide helio. Pide helio. Podremos abrir esto si le ponemos helio. ¿Vale? No me jodas. No me jodas. Vale, pues nada. Nos hemos quedado sin luz. Disculpe, señor, pero creo que lo he mirado y este icono es del helio. Helium. Me jodas. No me jodas. Soy tonto, pero no tanto. A ver. Igual tiene que estar completo. No creo, ¿no? Sería muy cabroncete por su parte que tuviese que estar... A ver, voy a probar con el metano, que no tiene nada que ver, pero... No, no, evidentemente no. Evidentemente no. Ni que sea con la hidracina. Vale, pues nada. Siempre podemos poner aquí una... No la podemos enganchar, ¿eh? Voy a ver ese otro. ¿Qué pide? Maintain desired power input to unlock. Vale. Este realmente va con... Una carga de corriente... Importante. Y de aquí, pues no sé. Es que me apetece detonar algo. Hoy estoy destroyer. A la mierda todo. Buen agujero, ¿eh? Buen agujero, oye. Evidentemente esto sigue igual. Bueno. Aquí estamos. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Nos vamos a ir a casa. Vamos a subir. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir a casa, pero... No, perdón. Yo lo que quiero es dejar aquí el oxigenador. Yo lo que quiero es dejar aquí el oxigenador. Podemos hacer una plataforma pequeña. Sin electricidad va a ser complicado, ¿verdad? Sin electricidad va a ser complicado, ¿verdad? Y si no hay viento y no hay sol, ¿qué mierdas hacemos? Eh, hay un poco de viento, ¿eh? Hay un poco de viento. Hay un poco de viento. No hay viento. No hay viento. Esperaremos a que haya viento. Es que me gustaría dejar el oxigenador aquí. Venga, va. Voy a coger aquí, que veo que hay. Sí, es que no quiero caer, ¿eh? Sí, es que no quiero caer, ¿eh? Me da mucho miedo, tío. Me da mucho miedo. No, 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 no. No puedo. No puedo. Mira, si hay viento. Otra vez. Ya casi termina, ya casi termina. Bien. Bien. Ahora coger el oxigenador. Y lo dejamos aquí, evidentemente. Vale. Nos vamos a casa. Nos vamos a casa. No sé si llevarme el pack ayer o no. Sinceramente. Vale, da igual. Me lo llevo. Vamos. Vamos, vamos. Hemos venido por un poco de gas y ya está. Porque es lo que quería hacer yo. Ya lo tengo hecho. Silva, por favor. Muy bien. Llegamos a Silva. A ver, increase speed. Ah, vale. No gasta. Por lo cual, fantástico. Nos vamos para casa. Aterrizamos. Wonderful. Cogemos el cohete. Lo pondremos ahí en la plataforma de lanzamiento. Súper bien. Y vamos a coger aquí todo el... Todo el gas. Ay. Qué mala suerte hemos tenido con lo del... De verdad, eh. No, Steel ya lo teníamos. Vale, vale. Me estaba asustando mucho. Era como... ¿Qué me estás contando? Silicona. Ah, necesitamos resina y cuarzo. Vale, aquí tenemos cuarzo. Eh. Vale. Vale. Y resina. Vamos a coger una aquí. Y ya tendremos para hacer la silicona. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vamos a guardar aquí el... Helio. Y el metano, que tienen el mismo color. Prácticamente. Y aquí tenemos silicona. Pero no está mal, eh, la silicona. Y ahora que tenemos esto... Crane. Vamos a hacer la crane. Esto es el rover, pero... Buah, vaya bestia. Vaya bestia. Dios. Dios. Esto es espectacular, loco. Esto es espectacular. ¿Cómo podemos hacer el asiento? ¿Cómo se hacía el asiento? Rubber seat, dos de compound. Vamos a hacer el rubber seat, eh. Uno y dos. Espectacular, eh. Espectacular. Espectacular. Uf. Uf. Vale, voy a mover esto aquí. Es que no sé para qué voy a tener tanto espacio, la verdad. No sé para qué voy a tener yo tanto espacio. Sinceramente. Esto es una maldita locura, loco. Esto es una maldita locura. ¿Os dais cuenta de esto? Lo he hecho al revés Lo he hecho al revés Vamos a cargar las baterías del rover Me parece de una locura espectacular Y encima tiene enchufe Con lo cual podemos enchufarle el trailer detrás No me lo creo No me lo estoy creyendo Tendremos que ver Porque además la grúa tiene hueco aquí Aquí, aquí Arriba Ah, espera Un momento porque la grúa Necesita un winch ¿Puede ser? Ostras, pero gasta mogollón de electricidad, loco Gasta mogollón de electricidad, loco ¿Qué significa esto? Que me voy a quedar tirado sin volver a casa ¡No! ¡Uf! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Tengo un pequeño problemita Tengo un pequeño problemita Y es que ahora No voy a ser capaz de llegar al cable Vale, vale, vale Llegamos al cable Señores Me parece espectacular Seguiremos trabajando en esto Porque evidentemente necesitaremos Una combustión segura Y necesitaremos algo con que se cargue fácilmente No va a ser nada fácil Absolutamente nada fácil Pero va a ser nuestro requisito Con esto podemos ir a donde nos dé la maldita gana A ver, podemos subir A ver, bueno ¡Ajá, ajá, ajá! En función del ratón ¿Podemos ir? Bueno, 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 bueno Espectacular De verdad ¡Espectacular! Lo he dicho, señores Hoy ha sido un día movidito Pero bueno Verán día Vendrán días mejores Aquí en Astroneer Adiós